Música Música Solo Oversight, el de la, la mejor opción para su moda, o la matriz de la moda La gorra, el t-shirt, el calzado, todo lo encuentra usted ahí, a lo mejor en Ciudad de Mercado Música 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 No me lo tire para acá, porque papita Música 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 La crédito Para más de las charcas A un módico, a 2% Pues pasé Positivo, no lo entiendo Este campeonato, Buñito, 18-13 13-6 de 7 es la ventaja Cruzando la cintura de la cancha Llegó el Rooney, que lo vía El mejor me lo tejen, abierto Tú no eres Este planeta, hijo Que bálvaro, que bálvaro Canastazo de tres, que el más de millar Magic, guapoyante el deporte Tengo hate, el de artillo para el mundo La piel, el de robo de balón Y se queda de los pies Se queda siempre con el balón El saque de bola, ese comercial, el expreso Comercial, el expreso Donde te dan más facilidad Los mejores precios, sí señor Activo ahí, DJ Inlanti en la casa Alessio Poca en la voz líder La pide el pucho, con el flaco Jordan Se encontró con la pareja El flaco Jordan El flaco Jordan buscando a Nevo El flaco Jordan otra vez De nuevo La tiene antes de ser importado Positivo Canasto A nombre de Ferrería La Rosa La mejor opción para hacer la instrucción El MVP, el MVP ¿Qué guayaba tiraste con Luis? ¿Qué pasa? Hay una falta No como hay una falta Vete corriendo a Solo Oversight RD La matriz de la moda Díselo Ale Solo Oversight RD del pollo Pinta macadísima La tiene Solo Oversight RD Pantalones de chero Oversight RD tenis Oversight RD del pollo Oye Ale Ahí están los sitios buenos de noche Bueno, prendan el aire Vamos a hablar contigo Para que prendan el aire Llegó Puchito Que no había defendido Porque no hay Sí, le entregó solito La tiene ahora el Colibrí Cruzando la cintura de la cancha El Colibrí Cabecita abajo Colibrí Tira y vale el canazo Apúntalo Muy bueno ese muchacho Excelente Los mejores materiales Para hacer construcción Al mejor precio Ferrería La Rosa De chulo Así que ya lo saben Respuestas al patio de Vale Respuestas al patio de Vale El plato de Yanda Demos paso en los brazos De Puchito Puchito la tiene Debado el palo Otra vez Lo devuelven La piel Derruba De oro Pertum Merella Que te atracaron Detillo para el mundo Hay que el encesto Mi ídolo Muy bueno ese muchacho Sale el canasto Al nombre de Ferretería La Rosa Atención pues Pasaron los 5 minutos De fama Digan adiós Las cámaras Que nos están facturando Resolvió bien la banda Oye Salen los minicuchi Y entran las grandes ligas Así que ya lo saben Frente Esa banca está muy Está madura Madura la banda Hay huevo Hay huevo Hay huevo Están una criptona Compa Están entrenando esta noche El equipo de centro Otro refuerzo Lebrón Lebrón Anderrosado Lebrón Tiene suceso Tengo que pagarte Muy temprano Formado Villar Mayimbu Lo más moderno De la zona Con aire todo Para allá nos vamos A coger fresco La tiene Ramón Testegoría Para el mundo Cusando la cintura De la cancha Con Luis Otra vez Lo he hecho de nuevo Luis Grande Grande Como lo es Para tener en la rosa La mejor lección Para su construcción Visímenos Ahí está Chachito Por alto El abuelo El abuelo Chachito Por alto Se cuadra feo Luis abierto Este esquema noche Lo hizo de nuevo Falla Como siempre Se queda con ella Ramón otra vez El capitán del equipo Ramón El playmaker Ramón buscando Al Chuba El único Y la perdieron Ramos de balón Atracado Una ola de fracos Que diciendo mentido Tengo el chul Lo que no había Y mi madre Y diabá Lo bautízalo Se queda con ella Ramón otra vez Testegoría Para el mundo Ramón Se le va de media La matriz De la boda Voy para allá Vícalo Para los deportes ¿Me tiene seguro años? Ey, eso es viejo Eso es un poco No Para ¿Qué es como seguro? ¿Esta es un punto ¿Qué es lo que pasa con él? No Ni en la huella Ni en la huella Ni en la huella No, no, no La que daba en pela durgo Ni en la huella Ni en la huella ¿Qué es lo que pasa con él? Que es como yo 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 Pero yo A ese yo le dije Llévate No lo dejan Vamos Que tenemos la llave Vamos Saca la bola Al nombre de comercial Dijo Oye No es precio Ya Facilidades Y los mejores Precios Sigue la mujer La tiene lejos La muralla La pasa a Luis Luis No pone a volar sin visa El copo Sí señor En la barbería La tiene de consolito No pone, no pone, no pone Es lo que vale Grata como lo es De retener el arroz Hay un tiempo Ha venido ahí Miedo En la cueva Ajú Ese tiempo va Al nombre de Farmacia Axis Atención cliente Esta noche Esta noche De Galán y D Presenta Grand Show De Stripper Así que brechero Atentos Noche de Stripper Animación Niña Noca Noca La película De Galán y D En la Plaza Vicky Que no se quede Nadie Vaya menos No grave Por lo menos Por tanto Por tanto Eso es para adultos Por eso no No aceptan penores Yo espero que la huya Te dure Por tanto Yo espero que la huya Te dure hasta el final Estamos haciendo La transmisión También de Producciones Lalo Producciones Lalo Facebook Producciones Lalo Saca de Palom A nombre de Comercial Y joyería El expreso Llego Chachito Peralta El abuelo Chachito Peralta El abuelo Que es majita pues El veterano Chachito Peralta Se le va Y falla De forma Se queda con ella Botatita Debajo El ganas Todo el paso Luis Luis Tiene el balón Ahora El equipo de centro Luego están 12 18 Terminando Al equipo de centro Llegó Ramón Que no había Buscando Lo encuentra Con Luis Luis El pase para Villa Con Chubasco El único negro Que lo coge Perusa Chubasco Buscando A Lebron Lebron Le pasa a Luis Otra vez Con Lebron Dice buen fallao Que haya candela Recibe la falta No que meta falta Visita Solo Oversight RD La mejor opción Para su moda Los matristos Como dicen ellos Alante Alante Con la moda Están Llegó 22 Libres Farmacia Las cercas Lebron 22 De centro Refuerzo De Azua Para el mundo No se lebre Temprano No se estén Riendo Temprano Medicamentos A los mejores Precios Farmacia Las cercas Farmacia Las cercas Ahí también Tenemos Cajero Van Reserva Y el juego De la isla También Hay que Tira su Riflazo Para que sepa Cajero Van Reserva También Somos Agentes De Banco Popular Farmacia Las cercas La tiene Luis Buscándole Una muralla La combinación Que lindo Juegan Los niños Salve El canasto Al nombre De Perretería De La Rosa La mejor acción Para su conclusión Llegó Ramón Que no había Con la olla En la mano Llegó Ramón El buen paso Tiene falla Las manos De Leo La muralla La muralla Buscando El león El león Lo encuentran El chachito Para el tazón Y todo El tres Si señor Lo hizo De nuevo Falla Como siempre Se queda con ella Ramón Otra vez Al ataque Ramón Ramón De Estebanía Por el centro Si se encuentra Con Leo No es fácil La vuelta Y parece Y parece En el suelo Que usted No raja De su hallante De otro Y ese rebote Fue a nombre De Autorrespondes El patio Batería Aceite Y todo tipo De piezas Para su vehículo Chachita Para el talabolo Sigue de 8 La ventaja Domina el mandador El equipo De centro De 8 puntos Le gana Centro Al equipo De Pueblo Nuevo Dinero más agresivo Esta noche No quieren perder Ya los habla Centro gana Esa noche Ya Oye Proleo Brinco Con los nuevos Se gana Esta noche Tiene el pase Para la semi Chubasco La tiene Lebrón Llegó Luis Que no había Buscando Uy Se va a mi casa De allá arriba Otra vez Lo hizo de nuevo Falla como siempre Va 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 Ferretería De la raza Dos tipos de materiales Para su administración Al mejor precio del mercado Visitenos Lebrón con el balón Se termina Se termina el primero Por la verdad Se va a la rata Aquí 16 22 N6 La mercado Domina El marcador El equipo En este nuevo año Empieza con la mejor velocidad De internet En tu hogar Digitel De Telecable Compostela Tiene para ti Nuevos planes De internet Desde 450 pesos Por 3 megas Hasta planes De 300 megas Ilimitados Y sin perder velocidad Llámanos al 809-521-3513 O visita nuestra oficina central Ubicada en la calle Duarte Número 37 Al lado de Azodema Mayor velocidad Digitel En este nuevo año Empieza con la mejor velocidad De internet En tu hogar Digitel Digitel De Telecable Compostela Tiene para ti Nuevos planes De internet Desde 450 pesos Por 3 megas Hasta planes De 300 megas Ilimitados Y sin perder velocidad Llámanos al 809-521-3513 O visita nuestra oficina central Ubicada en la calle Duarte Número 37 Al lado de Azodema Un gran sentido De luces A los mejores presos Autorepuestos Que se logra un De Kelvin La mejor opción Para su participación Visita Por retoría de la rosa De Chulo Cachita por alta La saca de la pintura La tiene la muralla Se dirige El ganas También con su dama Lo ayudaron Sí señor El sexto Ganas Apúntalo Dos válidos Sigue el La muria en play El juego está 1724 De 6 puntos Es la ventaja Domina el equipo De centro Ramón Calmaíte Por excursión De la cintura De la cancha Buscando A Lebrón Lebrón abierto De 3 Falla No hay forma Leo Limpiando El palero Se la quitó Con un niño El tico El segundo El león Afecta Ahora sí Con la falta Mañón La gorra El pitcher El pantalón Los tenis Visita Solo Oversight RD Hay una sustitución Autorrepuestos El negrón De Kelvin En la plaza Mickey Autorrepuestos El negrón De Kelvin Y en la línea De tiro Libre Farmacia Las cercas La mejor Para sus medicamentos Número 6 El pueblo Nuevo Mañón El circo El león Afeitado Y ese rebote Va al nombre Autorrepuestos El patio Batería Aceite Y todo tipo De pieza Para su vehículo Autorrepuestos El patio Por el centro Hasta el fondo De bikini Se queda Leo Con ella Limpiando el tablero Leo Llegó Luis Llegó Luis Que no había Con Peñón Mañón El león Otra vez Pero Luis Abierta De tres El bombazo Tira Y falla Como siempre Se queda con ella El impuesto El galero Lebrón Le pasa a Luis Cruzando Lo pido De la cancha Luis De tu a tu La pierde La recupera Ahora Lebrón Lebrón Con el balón Defendido Por Muchito Llegó Luis Que no había Con la olla En la mano Y trajo Cebolla Lebrón 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 De balón Atracado Si señor Con tu Querella Llegó Coñón Recibe La falta Coñón Y ese cañazo Va a nombre Solo Versailles RD La patriz De la moda Son doscientos Favibales De saco Juan Juan Cator Favibales Ya que está apoyado Por los árbitros Y más Ese maricón De diabo Déjamelo Sí Debo 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 Está burlado En la línea Que tienes Nueva de formación Acerca Estaba El Número Seis Mañón Lebrón Debo 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 lo va a recoger, se lo va a limpiar todo, son 20 muertos que traen ya con eso, eso no sirve, 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 es que ustedes no tienen cuartos, hasta eso te duele, vamos a buscarle uno, vamos a buscarle uno, el equipo que está invito, estaba de 8 y ya está de 3 puntos, hoy ya saben que sí, han recogido, en la línea de 3 libres, al nombre de por parte de las charcas, la mejor opción para sus medicamentos, al detalle y el mejor precio, sí señor, 5 refuerzos lleva todo el resto, y el rapido de nuevo, está colocado a nuestra dirigente, a quien, a la los años que tienen ahí, ustedes lo han cambiado para el juego, ahora nos morimos, ahora nos tiene 3 torneos con nosotros, bueno, a él le sale también, positivo es su primer intento, porque este viejo no pone, no sale, no sale, no sale, no sale, no sale, dale una tabanada, sí, Dios, Trapa ya de golpeado todo. Mucho, ¡járalo con los moños! ¡Ponte ahí, ponte ahí! ¡Con los moños, járalo! Hay un dirigente que tiene, un dirigente que no lo piensa. ¡Cántale, cántale unos seguidos! Dirigente que tiene. Ya, tú tienes plata y trofeos de aquí. Tiene duro. Autorresponde hacia el patio. El aceite. La muralla recibe la falta. La patriz de la moda. ¡Auto! ¿Y qué es lo que quiere que no se mueva? Ya, arregle las piezas. ¡Auto! 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 y el compañero le pasa mucho, con Leo, la muralla, Cedri, el ganazo, nada, no le pusieron la mano, siente tranquilo Leo, la tiene luz, alacante el equipo de seco, por el 6, que asistencia, no la vieron, por tarde, se ha chido para alta, honrar de pierna, uuuh, salió Etocei, Colmado y Villar Majinbú, Colmado y Villar Majinbú. No te lleves, que yo pelea mucho, como quiera, no te lleves de ellos, no te lleves de ellos. No te lleves de ellos, no te lleves de ellos, su institución, al lado de Autorepuestos, El Negro. Tú estás jugando bien. Hugo Ronce, gola por lo nuevo. Dale la tabla al árbitro. Sáquenle malo al hombre de comercial y joyerian los precios, donde tendrán más facilidades y los mejores precios. Recíbanos. Uy, eso huye de ellos, ya. A vos, a vos que te sacamos. Volta un gol que no te saca. No, joder, a vos veis. A vos, ayer le dure la tabla, a vos, a vos de todo eso. Ayer el cuñado tú hizo, me lo fiam. ¡Carrón! 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 ¡Pásenlo, Javier! ¡Pásenlo, Javier! ¡Pásenlo, Javier! ¡Puchito! ¡Amaga, perro rodado! ¡Buscándolo! ¡Le damos un! ¡De tubo a tubo! ¡Está Ramón! ¡Compañol! ¡A ver que solito de trecego paso y falla! Como siempre me informa, Serrano Galar ¡Una cadena de nación! ¡Parece a Chito Peral! ¡Cantamos mal! ¡Positivo Caralto! ¡Mejor visitas! ¡Parece de la falta! ¡Visita solo Oversight RD! ¡La matriz de la moda! ¡Repuestos al patio de Vale! ¡Repuestos al patio de Vale! ¡Todo tipo de piezas para camiones, motores, pasolas, accesorios, gomas, baterías! ¡Ahí hay de todo! ¡Repuestos al patio de Vale! ¡Ale! ¡Sigue listo! ¡Qué buen es! ¡Tú eres nulo ahí! ¡Ahí la matina en todo tres! ¡Tienes lo que está! ¡Vale! 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 ¡Llorón! 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 ¡Vaya a defender! ¡Vaya a defender! ¡Oye ahora qué va a hacer! ¡Qué excusa que vamos a poner! ¡Seca de bola! ¡A nombre comercial y joyería Espresso! ¡Vale! 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 ¡Le echaron al partido José straight by Yann componer hoje! ¡Vale! 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 ¡SU advice! ¡Vale! ¡ eli! ¡Vale! ¡Vale! Papi está haciendo lo que él sabe hacer El nombre de Farmacia Las Charcas La mejor opción para hacer sus medicamentos Farmacia Las Charcas El único dirigente papito que te la pone en cómoda es Kiko Kiko, Kiko el único que te lo hago desde a ti ¿Qué salió con los dos? ¿Qué salió con los dos? Puchito se eleva por fin viva Cristo Dios mío se rompe el beneficio ¡Wow! El bombazo de Yendani se inventa en la bala se está poniendo viejo en tu tiguería no más ni matado se queda Chubasco el único negro que paga doble y deja propina Chubasco la matriz de la moda solo Versailles RB La tiene Luis otra vez lo hizo de nuevo tiró en falla como siempre se quedó con ella la muralla buscando la pierna el robo de Marón bomba su querella lo atacaron llegó Luis que no había el equipo del centro recibe la falta dice Mayo hay una falta no me da falta visita solo Oversailles RB la matriz de la moda en Pueblo Bajo sigue la muralla sigue la muralla sigue la muralla sigue la muralla el nuevo está pegadito será bolero veintiséis veinticinco es un punto la ventaja se va adelante el equipo de Pueblo Nuevo hay un cambio autorepuestos el negrón pide tu cuando encuentras los mejores precios en tus piezas autorepuestos el negrón en la plaza Vicky con tres señas papá este lebrón pegó te tira reciba la falta ahí vale dice el árbitro llegó lebrón que no había veintisiete veintiséis dice un punto se fue adelante ahora el equipo del centro está pegadito un romance numeral y es culero carmarse a las charcas la mejor opción para sus medicamentos en la línea de estilos libres abarrotó a la grana Alex con más de cuatro mil y doscientos habitantes no te lo entiendes la casa viene esta noche lo que no pagaron que vayan a pagar estamos dando seguimiento chubaco chubaco tira y falla así mismo como hablamos chubaco no te lo entiendes no te lo entiendes con los invisos me trae el tenis está pagado sí señor lebrón con chubaco el botatinta le pasa yo califico de la mala la pierna no te lo entiendes no te lo entiendes solo Versailles RD la matriz de la moja 29-28 se volante ahora poco nuevo tu me das yo te doy imagination un titulo yo te doy tu me da sleepy hay vía malo vía malo esto me va a haber salió pa' una noche pero Diga que no. Seguimos, seguimos. Puchita se ve detrás de cámara, o sea detrás del patio. Se le da el pase, la terminación. Qué lindo juega. Positivo en brazo, tan positivo como lo es. ¡Pues retenerla, Rosal! ¡Ay, si mi mamá me diera! Llega Luis. La tiene Luis buscando. Lo encuentra ahora otra vez. Ramón lo hizo de nuevo. ¡Oh, mi Dios! Una cadena de oración. ¡Qué está malo, Ramón! ¡Tan intensivo! ¡Pelegroso el muchacho! ¡Limpen la casa! ¡Que se muere, Ramón! La tiene Ramón otra vez. ¡Le aviso de nuevo! ¡Ahora sí, papá! ¡El mejor! ¡El NDP, Ramón! ¡Muy bueno, muy bueno, Ramón! ¡Excelente, excelente! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Cedriar Ganastá con el conciudadama! ¡Buen provecho! ¡Apúntalo! ¡Que valen! ¡La mejoración para su construcción! ¡Ferredredreda Rosa de Chulo! ¡El nuevo empate! ¡Cambiaron las matemáticas! ¡33 por 33! ¡Empate! ¡Llegó Lebrón! ¡Pegote que no había! ¡Uff! ¡Que tripleta! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡ 36! ¡33! Cruzando la cintura de la cancha, ¡la tiene! Mañón. ¡Él lo más fuertáวle! ¡Pasa Luis! ¡Burla uno! ¡El pase con la muralla! ¡Otra vez! ¡Hay día malo muralla! Tranquilo, todo suave! ¡Lluís hasta el fondo, en el bikini tira y falla, ¡Se quede con ella! Luis otra vez con Puchito Puchito sale a la pintura 13 segundos En los pasos de Luis En los brazos De Rumi Tejeda Tira Y ahí Diabaro 3 segundos 2 segundos La tira de mayo Papichón mucho duro El nuevo está 33, 36 de 3 Es la ventaja, domina El equipo de centro Al equipo de Pueblo Nuevo Copa Ayuntamiento Municipal El Ancalde de Porte ¡Adiós! 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 En este nuevo año empieza con la mejor velocidad de internet en tu hogar Digitel de Telecable Compostela tiene para ti nuevos planes de internet desde 450 pesos por 3 megas hasta planes de 300 megas ilimitados y sin perder velocidad Llámanos al 809-521-3513 o visita nuestra oficina central ubicada en la calle Duarte número 37 al lado de Asodema ¡Mayor velocidad Digitel! En este nuevo año empieza con la mejor velocidad de internet en tu hogar Digitel de Telecable Compostela tiene para ti nuevos planes de internet desde 450 pesos por 3 megas hasta planes de 300 megas ilimitados y sin perder velocidad Llámanos al 809-521-3513 o visita nuestra oficina central ubicada en la calle Duarte número 37 al lado de Asodema ¡Mayor velocidad Digitel! ¡Mayor velocidad Digitel! ¡Vacidad Dig entrar! ¡Vacidad Digitel! ¡Vacidad Digitar! ¡Vacidad Digel! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tiene para ti nuevos planes de internet desde 450 pesos por 3 megas hasta planes de 300 megas ilimitados y sin perder velocidad. Llámanos al 809-521-3513 o visita nuestra oficina central ubicada en la calle Duarte, número 37, al lado de Azodema. ¡Mayor velocidad Digitel! En este nuevo año empieza con la mejor velocidad de internet en tu hogar. Digitel de Telecable Compostela tiene para ti nuevos planes de internet desde 450 pesos por 3 megas hasta planes de 300 megas ilimitados y sin perder velocidad. Llámanos al 809-521-3513 o visita nuestra oficina central ubicada en la calle Duarte, número 37, al lado de Azodema. ¡Mayor velocidad Digitel! ¡Vamos! 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 Acidente con Joan, se fractura el tobillo, está quieta ahí, me la olvidaré, está perdiendo, está Dj Mora en la casa esta noche, Dj Mora en la casa, Dj Mora la gente una de parkour con el mame, parkour con el mame, frente a la concha, frente al puerto, chubasco con el golón, tira el sexto el ganasto, sí señor, apúntalo, quema de listón, vale el top como para tener la ropa, la mejor elección para su extorsión, luego Chachito por alta, Chachito por alta, el abuelo, buscando a Leo en la muralla, la pierde, sí señor, el bloqueo de pantalla, se la quitaron, la tiene el Ebro, se juega la feo, pero no le da el muro, se queda en la muralla, buscando a Ramón, Ramón otra vez, lo hizo de nuevo, falla como siempre, no hay forma, Chachito para el caballero, 38-36, pegaditos, el abuelo, el caballero, con eso vaya de 6, pisita, con más de Villan, Mayimbu, con aire, si era muy bien, llegó el Ebro con la vía, buscando a Chubasco, Chubasco, la pierde, se queda Puchito con ella, la tiene Chachito por alta, el abuelo, tiene un sol con la cintura de la concha, la tiene, Chachito por alta, al alta que ahora el equipo del pueblo nuevo, Luis, le pasa Puchito, Puchito otra vez, Chachito por alta, vaya como siempre, Sigue la Mubi, sigue la Mubi, Ramón con Luis, Cedrías Renato, sexta, fue reteniendo a la rosa, apoyando el deporte, Chachito para alta, saca de bola, es el comercial en ese caso, pisando el amplio de la cancha, Chachito por alta, Mayimbu, con el tiempo Ramón, Mayimbu, Mayimbu, y todo lo tiene, vaya, se queda Rubio y Tejeda, no le pasa a Ramón con Luis, Luis, espera que lleguen los 5 de la escuela, Chubasco, es loco, es loco, es loco, Chachito por alta, no le pasa a Ramón, no le pasa a Ramón con Luis, Hay un tiempo perdido por desear a la cual no se alza, apoyando el deporte, Al frente está la bodega Licor Store, está Susana y Henry con la salchicha, ahí fuera están Susana y Henry, y Henry con la salchicha, así que no me pasen hambre, salchichas frente a la cancha, Susana y Henry, Ahí está, Winton, te salió el tuyo, te salió el tuyo, Es que Winton habla mucho disparate, Por Winton, tú eres de Puebla, va, hola, Ese no sabe de qué tipo es, Tú eres de Puebla, va, hola, Ese es guapo, ese, Prepárense, que lo tenemos en cuenta para la guerra, Anotan esos tres, Él no pasa de Luis, Tira, se queda Ramón con el balón otra vez, La can 47, le corta sin mierda al éxito, Chubasco otra vez, El mejor, Mi ídolo, Mi ídolo, Chubasco, El MVP, Dale la medalla, Positivo, Tan positivo como lo es, Fernando Díaz La Rosa, Saca la bola al nombre de, Comercial y Joyería de Espreso, Leo la medalla, Leo la muralla, ¿Usted de Puchito se le fue? ¿Qué fue? Tiene a nuevo el de Marcella, No van en el centro a boda, Puchito otra vez, Chubasco, El pase equivocado, Sin señor, Lúmenas, La tiene Bayón, Al ataque el equipo de Puebla Nuevo, Se dirige hasta el fondo de Biquini, De cancha de hecha, Recibe la calda, El juez está a 36, 44, Es de 8, La golpeada, Domina el equipo de centro, Atención reinas, Las reinas del comité, De este torneo, Aparezco, No va a estar, Ya no se tiene tanto, Perreo, Venga, En la línea de tiros libres, Carvalho se le acerque, Se está, Mañuel del 6, Puebla Nuevo, Hay una sustitución, Repuestos en el grote Kelvin, En la plaza Mickey, Repuestos en el grote Kelvin, En la plaza Mickey, Seguimos otra vez, Ramón con el galón, Viva Cristo, 37, 46, De nuevo es la golpeada, Otra vez, Chanchito con Leo, Con Joshua, Otra vez, mayor de 3 de Maguita ese es el ganasto 40-47 de 7 la ventaja sigue dominando el equipo de centro al equipo de Pueblo Nuevo centro de Miradur esta noche llegó Villani que no había al nombre comercial llegaron ellas llegaron ellas llegaron ellas vamos a poner la cabeza Chubanko vamos a poner mañana no me llevan cualquiera vamos a poner la cabeza de Robito otra vez por fin por fin viva Cristo viva Cristo hermano las ovaciones llegaron nos lo promete los proteger lo rampando lo y lo es no lo no Activa el paso y falla. Ramón otra vez. Le pasa a Luis. Otra vez con Ramón. La pide otra vez Ramón. Él no la pide ni la conocea. Por su avance, la jondea, la jondea. Llega el baño en que no había, baño. Rápido balón. Otra vez. Ramón lo hizo de nuevo. Recibe la falta y se quilla Ramón. Todavía no se han acostumbrado. No tiene falta. Visita. Cero con Versailles RD. La matriz de la meta. El juego está 40-51 con un tiro de once. Empata. Esta noche nos vamos. Para Teca la Omnidriga en la Plaza Mickey. Un show de stripper. Atención. Con la pechuga brecheros. Una Super Mega Bobby. Esta noche en Teca la Omnidriga en la Plaza Mickey. Animación DJ Boca 90. El Abusador. El Abusador. Rumi se solidariza con Ramón. El a echarse harto. Acuérdate de lo que te hicimos la otra vez. Vista bien. Ramón. Ramón. Saúl. Vamos a comer presión. Dispulto malagrado sin querer. 45-52. Señora Ante, el equipo de centro. Romiranteo al equipo de pueblo nuevo. Vente, el personal de la puerta. Que hay que tomar un Palomar. Si es el pleito que nos ve. Amor, sudah otra vez. ¿Qué pasa? Vamos, despediendo. Este equipo de palomar. Llegaron dos. Que lo corten, que lo corten. Lo dejé votado. Lo dejaron hasta diciembre. Ese es la carta de la carta de las casas, ¿Ustedes como que no ven la jugada? ¿Ustedes no sirven? No, 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 no. Los lentes, una cuella, una silla y un pito. ¿Cómo, cómo crees que? ¡Aquí a la sirena! A ver que ponemos los lentes porque quitas el lector, ¡Ah, no! Y ayer no voy en nada, hoy. Si no le pongo un poco a usted que no había. ¡Ruby! ¡Ay, mis madres, muchachos! ¡Vuela! ¡Cedri Alcanasto en sexta! ¡Positivo Alcanasto! ¡Positivo como lo es! ¡Fretiría en la rosa! ¡Ahora sea para la suma instrucción! ¡Llegó luego la muralla! ¡Cruzando la cintura de la cadencha! ¡Cachito por alta! ¡Defendido por dos! ¡Todos contra Cachito! ¡Se le fue! ¡Sí, señor! ¡Un lado uno! ¡Un lado dos! ¡Pase aquí votado! ¡Al ataque el equipo en el centro de los aires! ¡Volante bonito! ¡Reximo la cuarta! ¡No se está rindiendo! ¡No se está rindiendo! ¡La ventaja es rindiendo! ¡Y yo no me rindo! ¡El último 4 de Polonía! ¡Ustedes no deben venir! ¡No se está rindiendo! ¡El último 4 de Polonía! ¡No creo que la calle en esta puerta no se va a rindir! ¡Te llamo yo el Dani! ¡Claro! ¡Felicidades! ¡Te ayude ahí! ¡Vamos a ver a Gusti! ¡El placer de ganarle lo que estamos jugando usted! ¡No! ¡No hay dos mil a Polonía! 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 ¡Yaquitos todos están perdiendo! ¡Si te has ganado! ¿Y qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Estoy volcando! ¡Claro! ¡Vamos! 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 ¡No hay dos mil a Polonía! ¡Vamos! 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 ¡Claro que van a revisar una jugada clara! Que se acomoda a tu bolsillo. Visítanos o llámanos a 866-9521-3513. Aprendense tú por ahí. Y lléanos 6 de mi casa. Ale, usted es un marciano. Usted es ya de Paneta de la Mato 6. Usted es un barro. Tiene el cerebro un nuevo besito. Buena memoria, eh. Y eso que estoy haciendo acá. ¡Wow! ¡Qué bendición! A mí se me olviden también apellidos. Tiene el pita de Diego a favor de Nato. ¿Qué pasa? Permíteme un poco abajo. ¿Pita de Diego a favor de Nato para no golpearte? El Espíritu se va por la tinta, mira ahí. ¿Qué? 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 en la línea de tren libre, para marcha de las chargas hay cosas que no se piden, se encorre en la línea de tren, y en la línea de tren, y en la línea de tren, para marcha de las cargas Frente al parque de tamaño Animación DJ Mora Subieron mi tendencia Alex, mencioname a Ronnie Taxi ¿Cómo? A Ronnie Taxi que menciona A Ronnie Casi triple A Y a Ronnie Calderón Ese mismo Ese es con el tiro, con el tiro Casi triple A la charla Lo más eficiente Y triple A confortable Estoy llamando Vamos, vamos, vamos Una sola, una sola 40 segundos 44.60 De 16, da golpeadas Si los matan, empatan Que no Ramón, que no había El pase en la distancia, recibe la llamada Pisiona a raya Puso la maneta A la visita A Super Germano Villan Majibú En Puebla Bajo Con aire acancionado Poco de la zona Allá vamos A coger fresco El aire es gratis El primero que va a perder Chachito Peralta Otro de 5,5 Se queda con ella El equipo de Centro Luis Hasta el fondo de bikini Sí, señor Esta pago ¿Qué te lo quiere? ¿Para llevar o para comer aquí? ¡Ay, mi madre! Hasta él se pone contento Oye, man Atención, chubasco Esa tapota va a ser famosa, ti Llévate de mí Super Germano Villan Majibú A ver Pero ya, estamos, estamos Pero luego no pierde ese juego Ahí va A ver No puedo ver ahora No, Álvaro No hallo tomar No, me Hearto Comercial y Jageriano Espreso Donde dan más facilidades Y las mejores precios Se separan los niños de los hombres El nuevo está 44-60 16.20 Allá, allá, quédeme el pato El pato que ustedes tenían anoche ahí Se dañó el pato Telecabla digital Telecabla digital La más alta tecnología Es la Pregúntale para que tú veas que es así como el diseñero Sigue Olivia Play Llegó Luis, llegó bien Le pasa Ramón Le saludo Llegó Anthony, se le importaba una cortina de humo Es así, señor Hijo de listo, calentó el otro Cogió consejo La mejor opción para su ventrición Se retiró de la rosa De chulo Va a morir bien Cogiendo consejo La muralla Después 10 por todos La muralla Ahí lo pisa al otro La que me da falta Visita Solo Oversight RB La matriz de la moda Apurando el deporte Llegó Luis Fechita para el telabuelo Otra vez Otra vez Vuelvo sin piso Se encuentra el hotel La tiene mayor Se le va mayor Se le va mayor Se le va mayor No tengo fuerza Yo Ramón Solito Se está en corazón Señoras Señoras Que son grandes La batería El aceite Las piezas Autoreporto El patio Lo más cómodo de mercado Visitenos Ay papito Me tiene nervioso Ramón Mira como te tiene Ramón Papito Haciendo reclamos Eh pajarón Pajarón Aleván Pajarón Pajarón Más ruido El fútbol El fútbol El fútbol León 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 El fútbol El fútbol Pajarón Cállarón Pierna El fútbol Cuarta Hay La tercera El fútbol Tienen Luís La tercera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Valan el canasto! ¡Valan así como Ferretería de la Rosa! La mejor opción para su buen instrucción sigue, sigue, sigue la movie Kiko salde ese cuerpo Kiko, te lo pido en el nombre del señor, sal de ese cuerpo Kiko, abandona ese cuerpo que no es tuyo, libérate. Sustituyó al nombre del autorrespuesto es el negro. Lo que pasa es que el papito no está acostumbrado a perder. No, no se la cante, no, no se la cante. Por lo que es su yoyería también. ¿Qué yoyería que hay? A la muñeca esa de... ¡Hey! ¡Pito! Compañuelo, papito, compañero. Si se dan cuenta, le vamos a dejar sin la gente. Panchito Paral está defendido por Chihuasco. La tiene... Josué tira, incómodo, falla. Mucho con la falta, Puchito. No con la falta. Visita solo con el SAI-RD, la Matrix de la Mera. Ahí la sustitución repuestosa el negro que tiene en la plaza Miki. Y 49, 69, 70 la ventaja. Domina el equipo de centro. Ahí mi madre, le van a quitar el viento esta noche al equipo de Pueblo Nuevo. Por lo que... Por lo que se ve. Tan grande que no es. Por retener la rosa. Lo mejor después, pero después me escucho. Todo distinto la madre. Colmado y repuesto a su Majin Buu. Colmado y repuesto a Majin Buu. Sí. Así que es la primera respuesta. Porque tú lo ves esta noche y yo también. Estamos rezando. Bueno. No, pero es colmado y repuesto a Majin Buu. Todo es posible, Alex. Alex, ¿sabes por qué hay mucho calor en este momento? Dime a ver. Porque está lleno de la ganadería. Hay muchos fanáticos. Ay no, la ventilación está buena. También. Mientras más cuerpo, más calor. Sí, señor. Recuerda esto que los lunes ahora son de parrillada en la esquina de Chiquitico. Tenemos pollo al chargón y cerdo a la parrilla. Lunes de parrillada en la esquina de Chiquitico todos los lunes. Este miércoles a lunes, Chiquitico está ahí. Hay buenito allá. Ahí hay directo. Allá voy. Y lo mejor de todo, si vas sin dinero, puede irte y volver cuando tengas. No hay problema. Ah, pues bueno. Llegas en dinero, utilizando. Saca de bola a nombre comercial y rogería de los esperezos. Los que le dan más facilidades que las mejores esperezos. El esperezo. Sigue la misma play Y eso está 100 piques Este noche Lebrón Tengo la bronca No había Tubasco Caliente Para nosotros Tubasco Haciendo el trabajo Lebrón Dependido Por el abuelo Le pasa a Luis Luis De Luis a Luis De Luis a Luis Llegó el mareo El bloqueo Sí señores Le meto el balón La tiene Mayor en el sexto El ganó El ganó Más 5 Después del golpe Le pueden dar Otro golpe 5 más La mejor opción Para la copa De los materiales Que construcción Si te entreguen La rosa 54-69 De 15 Es la ventaja Se acerca El equipo De Pueblo Nuevo Aprovecha Que están peleando Seis la Dale Y en la línea De Tienes Libres Farmacia Las Charcas La mejor opción Para sus medicamentos Cuatro La patilla De la fiebre Vaya Que nos hacemos De acuerdo Vamos 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 Mañón El centro De Pueblo Nuevo Mañón El sur El león Afeitado El se acerca El ganasto Se acerca El equipo De Pueblo Por cuando restó 5 minutos 56 segundos Para finalizar El último Otra vez Ramón Ramón Lo hice De nuevo De verdad Calentó Ramón Está metiendo ya No, pero nada A esta hora Se le llegaron Recibe la falta Que no le den el palo Palmecita Solo El saludo El saludo La matriz De la vela Repuestos El palo Es una fuerte Que tú dices Es una fuerte Máñón Atención Dicen la crédito Se lo pone De ahí La cadena Saca la bola Al nombre de Capricornio Y Julio En el expreso Quedó Luis Quedó Abriera Que no te den el engañazo Mejor de visita Solo Oversight RD La matriz De la vela Vaya ya Díganle que Le lo manden Para que le Hagan su Por favor Ramón Sale de la pintura Se te tiene No cuantos Por el mañón Ahora Lo burla Lo burla Lo burla Lo burla Dos Y recibo Los pantas La gorra El t-shirt El pantalón Los tenis Allá En solo Oversight RD A precio Totalísimo De aquí Nos vamos Para ganar Mitrín Esta noche De ganar Mitrín Con un show De stripper Agresivo Atención Brechones Llegó La carne Llegó La cena Baby La tiene Rubi Tejeda Se embala Tira la Guri Lebro Se encuentra La muralla Luis Todo contra Luis No se me la falta La mejor opción Para la compra De sus medicamentos Farmacia Ansis Con productos frescos Al por mayor detalle Farmacia Ansis Positivo del segundo intento Al nombre de Que retener La 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 retener 4 minutos 50 segundos La retener La retener No hay tiempo Para más Solito Luis Díaz Buen paso Y falla Como siempre Se gana con ella Josué Buscando El chiste Para el colaboro Se diría Algaraz Tócalo Con su dama Estampado Saludos A nombre de La retener Seguimos Sigue la movie Sigue la movie 57 72 De 15 Ya tiene Mi madre Delante De los aires No hay otro Si ve la falta Deja de llorar Mira Buen maricón Solo Oversight RT La matriz De la meta Solo Oversight RT No va a trabajar Mañana Usted tampoco Deja llorar Ay 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 La batería, el aceite, las piezas para su vehículo, autorescuentro en el patio. Positivo en su primer intento. La muralla es solita en el tablero. Llegó Mañón, que no vi el león afectado. Mañón. Se dirían ganas de Mañón. Tiro y fly en el fondo. Chachito por alta. Se le va el sexto ganas de E3. Cumpleta. Tan grande como lo es. Se retene en la rosa. Mejor el E3. Luego está el E3 ahora. Llegó Ramón, que no vi. Ramón. Llegó Ramón. Te salvaron Ramón. Rony, Rony. Digitel Telecabre. Digitel Telecabre. Damos arte en todo el día. Y calidad sobre todo. En el S1. Digitel. Fala. Dime. Tama. Más. Fala. Buen tento. Fala. Fala. ¡Toma! ¡Toma! ¡Aquí tenemos los jugadores dentro! ¡Al nombre de Fratería de la Rosa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Queda muy mejor! ¡Trás que tiene un número 55 segundos! ¡Pase equivocado! ¡Sí, tiene un mismo paso! ¡Ramón otra vez! ¡Benzo de nuevo! ¡Ramón limpiando su nombre! ¡Va a metiéndolo en el juguete! ¡Sí, sí! ¡La hora suena llegar! ¡Va a metiéndolo en el juguete! ¡La saquera de un juguete! ¡Sue el único de tres! ¡Quemando el aro! ¡Mi dolor! ¡Llegó la hora de el mareo! ¡Dale, foo! ¡Dale, foo! ¡Dale, foo! ¡Mareo, mareo! ¡Uy! ¡Llegó la hora del mareo! por mal el villano lo va a ser dentro de la zona ahora no muere sustitución al nombre de autorrespuestos el negro en la plaza se está entregando se está entregando como una cualquiera saca de bola al nombre de comercial y joyería del expreso la matriz de la moda solo Oversight FD se entregó por Apinto usted le pone el juego más cerradito ahora la gente de Club Lobato Papito pero queda dos minutos y medio de los juegos luego es el que el que no había tira en falla ya no es volva está jugando con la banca Supergermal y Villan Majimbo Supergermal y Villan Majimbo lo más moderno de la zona Licorestor el Mame frente a Esparce del Camayo Licorestor el Mame es el que más para altamente seguirá Mubi 63 76 casi 100 persigo la falta no quemó esta falta mejor resulta solo Oversight FD la mejor opción para la moda solo Oversight FD se entregó Chuba se entregó se entregó se entregó pero yo el Dani yo el Dani que era mejor como dirigente como dirigente ya esta viejo ya Atención fanático Oye Jenny La pro te viene a dirigir el viernes Dice Chubato Tú vas a dirigir el viernes Va a sacar la cara por su equipo Por eso que tú sales Vuelve nuevo Al nombre comercial y joyería de expreso Sin pena y sin gloria Sin pena y sin gloria ¡Vuelve! 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 Tenemos precios Tómalos En la luna de Tresnubre Al nombre de Formacia Las Charcas La mejor es de la simpólicamente Formacia Las Charcas ¡Vuelve! 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 piedras para un machiquito. Ay, qué bueno, sí. Mira, mira, mira. Ya está contento. Está colorado ahorita. No, sí, que se sacó esa al tiro a tiro ahorita. Ay, como yo. Me llenando como tú quieras. Lo llevan a mandar para Tebanía. Cuenta que te mandé a hacer la cadena de oración. Mira, aquí viene Jordan. El flaco Jordan. De Jordan a Jordan. Se le va a Heiken. Se le va a Heiken. Tira el tapeo y falla. Dos. Ahí está. Autorespuestos al negro. En la plaza Mickey. Visítelo. Autorespuestos al negro. Apoyando el deporte. Los precios más accesibles para sus medicamentos. Farmacia Ansis. Farmacia Ansis. No la venden. 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 Dale por ahí. Hola gente. Está rot appeal. Hasta los mamández están vendiendo el punto. ¡De coño Corinthians! El flaco Jordan. Ay mi madre, ya lo va a bajar. El fuerte síne. Májate a matar a lo más fuerte. Claro. Otra vez, otra vez, otra vez. Se termina victoria para el equipo de este centro. Se lo hago un hombre más. Centro de la victoria. Centro de la victoria. Centro de la victoria.